Fíjate que es el tercer evento que tenemos nosotros como Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en coordinación con la Dirección de Deportes, llevamos a cabo este evento. Es la competencia de Zumba en tu colonia, lo implementó la Dirección de Deportes. ¿Qué implica? Es llevar la Zumba a los diversos sectores de la ciudad. Estamos hablando que se iniciaron con cuatro colonias, ahorita hay Zumba en tu colonia en más de 18 sectores. Las muchachas que son las instructoras, ellas son voluntarias y nosotros como Instituto, como Dirección del Deporte, llevamos a cabo este evento para ellas, donde convocan a todas las alumnas. Es una competencia sana, es una fiesta si te das cuenta. Ahorita hay alrededor de 800 personas que están practicando Zumba, que aunque cabe decirlo, no es una disciplina deportiva, pero es un excelente ejercicio cardiovascular. Obviamente nosotros como gobierno lo hacemos por cuestión de salud. Hay más de 800 personas practicando Zumba, haciendo esto nosotros como gobierno, promoviendo la salud a través de la Zumba, es como logramos esto.